La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, declaró que vencer la apatía ciudadana y hacerla participar en el desarrollo y culminación del próximo proceso electoral del 1 de julio es el principal reto para las autoridades electorales de esta entidad. Un gran reto desde luego para nosotros es captar la credibilidad de la ciudadanía porque sí existe una apatía a todo lo que es el tema político. Sin embargo, Yucatán se caracteriza y el pueblo yucateco se caracteriza por una gran amplia participación el día de las elecciones. La consejera consideró importante el papel de los medios de comunicación en explicar a las personas qué es una pre-campaña y a quienes está dirigida, así como motivar a la participación ciudadana como pilar de la construcción de la democracia en Yucatán y en el país. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.